Estamos visitando el proyecto de paisajes sostenibles dentro del marco del programa herencia colombia en conjunto con varios socios como la unión europea el instituto humboldt parques nacionales hoy estamos en el departamento de tolima en el parque nacional los nevados estamos precisamente viendo cómo desde el proyecto se está impulsando la integración de los sistemas productivos hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios de una forma sostenible la apuesta es solamente seguir trabajando de la mano con los países más biodiversos del planeta y también países que como colombia comparten nuestros nuestras ambiciones en términos de medio ambiente en términos de lucha contra el cambio climático de preservación de la biodiversidad el proyecto paisajes sostenibles trabaja en la zona de influencia del complejo de páramos los nevados en el fortalecimiento de la gobernanza institucional y tiene una ventana de intervención en la cuenca alta del río lagunilla en el departamento del tolima donde se trabajan temas de fortalecimiento de la gobernanza local comunitaria institucional herramientas financieras y herramientas de manejo del paisaje como planificación predial restauración ecológica y reconversión de sistemas ganaderos los jóvenes saben que van a vivir las situaciones del cambio climático que eso no es algo para que nos va a pasar en 20 30 40 años tendrán que vivir con las consecuencias de las decisiones que se toman y que no se toman hoy en todos los territorios donde hemos construido alianzas con organizaciones de jóvenes ambientalistas pero también obviamente de jóvenes que quieren tener sus proyectos productivos y vivir en su tierra de su tierra el proyecto está logrando esa integración de los sistemas productivos con el ambiente esto en función de lo que es el mandato de la organización de la fao apunta hacia una mejor producción hacia un mejor ambiente hacia una mejor nutrición y hacia una vida mejor